Muy buenas tardes y bienvenidos a esta que es su casa, al Congreso de los Diputados, la sede de la soberanía nacional. Es un honor y un placer recibirles a todos ustedes para la presentación de un libro, lo cual siempre es una muy buena noticia, y más cuando es un libro en el que se nos van a contar cosas que son de extraordinario interés para todos en general y muy en particular a aquellos que nos dedicamos a esa cosa ahora tan denostada como es la política. Y que intentamos hacer de la política un servicio a los demás, como lo hizo en su momento Hildegarda Burham. Quiero dar la bienvenida al presidente de la Asociación de Propagandistas, a la directora general de Caritas Socialis, la hermana Susanne Kredesberger, a mis compañeros diputados y exdiputados, que también hay, con los que trabajamos todos los días, codo con codo, y de la manera que, como Dios nos da a saber o entender muchas veces lo mejor de nosotros mismos. Intentamos poner en nuestro trabajo diario, por supuesto, al señor obispo Inés García, obispo de Getafe, y a los autores, editores, traductores de este magnífico libro. Yo no les voy a entretener porque lo que hemos venido todos hoy es a oír esta presentación de boca de las personas que mejor conocen la persona, la personalidad inmensa de Hildegarda Burham. Pero sí quería hacer presente hoy, en estos momentos, además, que en España estamos en vísperas de otras jornadas históricas. Tanto vivir jornadas históricas, al final nos vamos a acostumbrar a que lo extraordinario, no en el sentido positivo, sino en lo que se sale del ordinario, se convierta en la regla general. Pero sí que es verdad que, precisamente en vísperas de estos días que nos esperan, los que España entera está pendiente de esta casa y que, además, todos vivimos con especial preocupación y con especial intensidad los acontecimientos que se vayan a producir en las próximas horas, pues sí que me parece importantísimo apelar a la conciencia, a la conciencia de cada uno de nosotros, que representamos, además, las conciencias de tantas personas, las esperanzas de tantas personas y los ideales de tantas personas que la han depositado en cada uno de los que somos sus representantes. Y, por lo tanto, apelando a esa conciencia, a esa conciencia personal, a la que, además, algunos de nosotros nos distingue porque forma parte de nuestro ADN, esa conciencia que, como católicos y servidores públicos, tenemos y queremos manifestar y hacer patente y presente en todas nuestras actuaciones para servir al bien común, pues a través, precisamente, de ese compromiso que es doble de servidor público y de católico, pues a través de ese compromiso agradezco especialmente la coincidencia en los tiempos. Y no quiero añadir nada más que presentarles a la hermana Susanne Credelsberger, no sé si lo he dicho bien, porque es un apellido ciertamente complicado, que es la directora general de Cáritas Sociales, que nos va a dirigir la palabra. Como directora general de la Comunidad Religiosa Cáritas Sociales, fundada por Hildegard Burjan, realmente me alegro mucho. Me alegra mucho que hoy su biografía se ha presentado en el Congreso de Madrid. En 2012 tuvo lugar la proclamación de Hildegard Burjan como venerable, constituyéndose así en la primera parlamentaria elegida democráticamente, que sube a los altares. Es bonito ver que ella es conocida en muchos países. Sobre todo me alegra que este encuentro hoy tenga lugar en el Parlamento. Hildegard Burjan realizó grandes cosas como mujer, madre, política y fundadora de la Comunidad Religiosa Cáritas Sociales. Como política, traspasó las fronteras de los partidos y apoyó a mujeres con distintas convicciones para luchar por la justicia social y se atrevió a arriesgar. Ahora, cien años más tarde, políticos, hombres y mujeres en el Parlamento Europeo se enfrentan a problemas similares. Estoy segura de que Hildegard Burjan puede ser un ejemplo para los políticos y las políticas de nuestro tiempo. Yo agradezco a la profesora Ingeborg Schödel por escribir la biografía de nuestra fundadora con tanto cariño y esmero. Agradezco a don Gonzalo Moreno por la idea de traducir la biografía al español, su compromiso por llevarlo a cabo y dar a conocer a Hildegard Burjan. Gracias también a la Fundación Cultural Cardenal Ángel Herrera Oria por la edición española a través de la editorial CEU. Me alegra mucho. Muchas gracias a usted también, Silvia Balmaña, que hoy podamos estar aquí como visitantes. Me alegra mucho saber que Hildegard Burjan ahora también es conocida en España y les deseo a todos ustedes que puedan aprender de la confianza y la valentía incondicional de Hildegard Burjan. Muchas gracias. Tiene la palabra el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, don Carlos Romero Caramelo. Muchas gracias, excelentísimas y lustrísimas autoridades, señoras y señores diputados, invitados, señoras y señores, queridos amigos. Presentamos hoy la edición española del libro La conciencia del Parlamento, vida y obra de la beata Hildegarda Burjan, escrito por la profesora Inge Borsol, traducida por Gonzalo Moreno, que nos acompaña, secretario internacional de la Asociación Católica de Propagandistas y editada por CEU Ediciones. Un libro que se presentó por primera vez hace pocos meses en Viena, en el Instituto Cervantes, en un acto al que asistieron, entre otras personalidades, el nuncio de su santidad y el embajador de España, además de la directora general de Cáritas Sociales, la hermana Susán, que también nos acompaña. Hoy lo presentamos aquí, en el Congreso de los Diputados, el lugar que pensamos más apropiado para hablar sobre la vida de Hildegarda Burjan, parlamentaria, esposa, madre y beata de la Iglesia Católica. En el prólogo de esta edición, el cardenal Christoph Sombor se refiere a ella como la primera política democrática que ha sido beatificada por la Iglesia. Una mujer, política y beata. Algo muy llamativo para la época que le tocó vivir, pero también para la nuestra. Durante su vida tuvieron lugar las dos guerras mundiales y la confrontación de los sistemas políticos basados en ideologías totalitarias. Promovió diferentes medidas en el Parlamento para proteger a madres y lactantes. Impulsó la educación femenina y combatió la discriminación de la mujer. Gracias a sus planteamientos, supo forjar consensos. Decía que el trabajo social significa superar las divisiones que surgen en la sociedad con amor cristiano y con corazón compasivo, intentando tender puentes. Sin duda, un caso de integridad y responsabilidad que sirve como ejemplo para todos los políticos de ayer y de hoy. Se volcó con las trabajadoras a domicilio, sometidas a jornadas de 15 horas diarias con salarios de miserias. Fundó la Asociación de Trabajadoras Cristianas a Domicilio, agrupadas a modo de cooperativa. Las mujeres conseguían mejores condiciones laborales, formación y protección en caso de embarazo o enfermedad, pero sobre todo, crecían en autoestima. Con dinero y pequeñeces, no se ayuda a una persona, explicaba. Se le debe volver a poner en pie y darle la convicción de ser alguien y poder hacer un servicio a los demás. Puso en funcionamiento un albergue para madres solteras, obra pionera, muy criticada por quienes pensaron que así se promovía la inmoralidad. Burján murió en 1933 con apenas 50 años. Su proceso de beatificación se inició en 1963 y el 29 de enero de 2012 fue beatificada en la Catedral de San Esteban de Viena. Una mujer excepcional que ha dejado una profunda huella. Hoy rendimos con este libro un pequeño homenaje a una gran mujer, ejemplo de participación del católico en la vida pública. Mi enhorabuena, por lo tanto, a la autora, al traductor, Gonzalo Moreno, al editor, Pablo Velasco, a la maquetadora, Luz Estrada, que también nos acompaña, a los organizadores, otra vez Gonzalo Moreno, Fernando Lostao, y por supuesto a Silvia Balmaña, diputada del Congreso. Sin ella, sin su ayuda, sin su perseverancia, sin su esfuerzo, no estaríamos hoy aquí, en este Congreso, los diputados presentando este libro. Y, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este acto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora es el momento en que dejemos paso a la parte nuclear de este acto. Y, por lo tanto, pido a Fernando Lostao, a Monseñor Ginés García, a Inke Borsolt y a Gonzalo Moreno Muñoz, que suban a esta mesa. Nosotros les dejamos el sitio y les escuchamos encantados y expectantes. Gracias. 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 Muy bien. Pues buenas tardes otra vez. Muchísimas gracias. Doña Silvia Balmaña, don Carlos Romero y la hermana Susan, que han presidido, que han compuesto la mesa presidencial de este evento. Y vamos a pasar ya a la parte nuclear, como ha dicho la diputada, de hablar del libro. Y, para ello, les voy a presentar a los componentes de esta mesa de coloquio, compuestos por don Ginés García Beltrán, como bien saben, obispo de la diócesis de Getafe, muy cercana a donde nos encontramos, conciliario nacional de la Asociación Católica de Propagandistas, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española, miembro de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede, que es el autor del epílogo de la edición española. También encontramos a la autora del libro, la profesora Ingeborg Sodoff, publicista, biógrafa de Hildegarda Burgen, autora de la edición que hoy presentamos en español, y la vicepostuladora del proceso de beatificación de doña Beata Hildegarda Burgen, el objeto de nuestra reunión, que ha volado esta mañana desde Viena. También ha volado desde Viena el autor de la edición española, que ya ha sido con nuestro compañero de la Asociación Católica de Propagandistas y miembro responsable de la Secretaría Internacional de la Asociación, don Gonzalo Moreno Muñoz, ingeniero de telecomunicaciones, director de operaciones de Frecuentis Multinacional Tecnológica con sede en Viena, como hemos dicho, secretario internacional de la Asociación y, una vez más, autor de la edición española, traductor y autor de la edición española de esta obra. Y, finalmente, a don Pablo Velasco Quintana, que es el editor de CEU Ediciones, que junto a la Fundación Cultural Ángela Herrera-Orea hemos editado esta obra para España, profesor de la Universidad CEU San Pablo y, además de editor de CEU Ediciones, gerente de nuestro diario digital El Debate de Hoy. Muy bien, pues después de estar presentada la mesa vamos a empezar el turno de preguntas realizando una pregunta a don Ginés García Beltrán. Monseñor García Beltrán, en Hildegarde Aburjan vemos una mujer con una vida interior muy intensa, que no siempre fue correspondida con el don de la fe y donde se ven incluso momentos de dudas y de frustración. En cualquier caso, una santidad compleja y lejos de la perfección. ¿Qué nos quiere decir la Iglesia con el reconocimiento universal de una figura como ella? ¡Gracias! ¡Gracias!